Walt Disney Pictures presenta Las películas de Pixar Animation Studios ¡No vayas a soltarte! ¡Qué cosa! Si te encantó buscando a Nemo ¡Sí! ¡Qué gran onda! Adorarás estos otros clásicos Esta es mi parte favorita ¡Corre! ¡Dulce! ¡Exacto! Llévate a casa tus películas favoritas ¡Eres mercancía invaluable! Para una noche de entretenimiento Que toda la familia disfrutará ¿Es un musical? ¡Sí! Pon esa cosa horrorosa ahí ¡Oh, verás! ¡Oh, verás! ¡Corte! ¡Qué pasa! ¡Era un parre! ¡Hora de actuar! ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Adiós! ¡Dónde! ¡Lóstima! ¡Al infinito! ¡Y más allá! Walt Disney Pictures presenta las películas de Pixar Animation Studios ¡Toy Story! ¡Estás volando! No estoy volando Estoy cayendo con estilo ¡Bichos! ¡Demasiado bueno para ser verdad! ¡Toy Story 2! ¡Este fue el mejor final para el rodeo de War! ¡Y Monsters Inc! ¡Qué bueno que volviste, Mike! ¡Siempre tengo que cuidarte bien, Pedro! ¡Colecciona tus videos y DVDs favoritos hoy mismo! ¡Pediré una copia de la cinta! ¿No hay?